Hola, buenas tardes, bienvenidos a Comida Diversa, tercer episodio ciclo de stand-up comedy en tu casa. Vine a tirar la basura, ahorita me voy a lavar las manos, pero mientras eso sucede, vámonos con nuestra querida primera estatufera, Ofelia Pastrana, la explicatriz. Pasan y pasan los días de la cuarentena y todavía sigo escuchando el mismo cuento. Ya quiero que todo vuelva a la normalidad, Ophelia. Extraño lo normal. No culpo a nadie a la pregunta de qué estás haciendo estos días, Ophelia. Quizás yo les diría una respuesta como es muy fácil. Me despierto la 1 pm, me activo las 5 pm y no entiendo absolutamente nada con el mundo. Respondo mensajes de texto hasta las 4 am y luego me voy a dormir. Confundida. Dormir ya no pega como antes. Y yo sé, es desesperante. El otro día le decía a mi roommate que cansa un poco el no tener nadie con quien hablar durante la cuarentena. Apenas el martes pasado me maquillé y arreglé mero para recibir al güey del Uber Eats. Lo sé, claro que lo sé. La cuarentena no es en un lugar raro que no conocemos bien en nuestras casas, con nuestras familias. Le dedicamos el día entero a ver todo tipo de contenidos online con miedo absoluto y total de no dejar ni siquiera 10 segundos libres en silencio. No voy a hacer que tengamos que escuchar nuestra voz interna, convivir con nuestros pensamientos. No se preocupen, voy a seguir hablando sin parar por un tiempo todavía. Pero miren este cuento de la normalidad. Esas cosas son puros lentes de COVID rosa, chavos. ¿Cuál normalidad? Esa donde vivías con depresión trabajando en una oficina donde el momento alto de tu día era el darte cuenta que el topper de la comida que llevaste traía accidentalmente postre doble, esa donde tu medida de productividad era hice una lista de cosas que tengo que hacer. O sea, no he hecho las cosas todavía, pero ya hice la lista. Entonces hice algo, no? Esa normalidad, esa normalidad me suena bien anormal. Ojo, todo esto aplica a menos que ustedes sean personas absurdamente millonarias, quienes están pasando el coronavirus sin trabajar en sus yates transatlánticos, viendo como nuestras compras de papel higiénico disparan sus inversiones y añoran esa época cuando podían vivir su vida normal sin trabajar en sus yates transatlánticos, viendo como nuestras compras disparan sus inversiones, pero con amigos. No más quiero que recordemos lo anormal que era esta susodicha normalidad. Australia en llamas, Trump amenazando el inicio de la Tercera Guerra Mundial, el Papa furioso con una mujer que le agarró la mano a quien si lo piensan, seguramente en su rabia. Luego se voltó y le dijo me voy a encargar que nadie nunca pueda agarrar de las manos a otra persona y que nadie nunca pueda siquiera tocarse la cara. Vas a ver, vas a ver. Fino detalle para el cual no existe ningún audio o prueba. Así como no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Repasando un día mi lista de cosas por hacer, me di cuenta que no sabía qué día era y eso es bueno. Este es mi nuevo normal anormal en el que vivo. Hoy no más me topé con la grata sorpresa de tener dos postres preparados para acompañar mi comida. Un bonito acontecimiento de la impredecibilidad, que de paso se agradece en estas épocas de depresión. Un normal anormal donde yo no me esclavizo en una oficina de a diario, sino que me puedo auto esclavizar en casa para producir contenidos a toda hora sin descanso, sin jefe con quien quejarme, un normal anormal donde nada nos asusta y todo es posible. Me sorprende que justo ahorita todas decidieron que siempre sí es buen momento para cortarse el fleco. Libertad. Supongo que quedarnos en casa era algo sumamente deseable hasta el momento que el gobierno nos pidió hacerlo y la revolución no se hace siguiendo las órdenes de nuestra liderocracia. No, no, señores y señoras, esta casa donde yo estoy es territorio privado inexapropiable. Me escucha, señor presidente, aunque si quieren el terreno y quieren pasar una autopista por acá, el precio de venta, yo lo que me acepten lo tomo. No he tenido chamba sin broncas, mis datos de contacto aquí en los detalles de descripción del video. Al fin y al cabo, realmente no hay nada allá afuera que extrañe en este momento, excepto quizás el cine y tener una chamba. Pero miren, perdí mis años formativos a la depresión. Estoy perdiendo esta década la pandemia y ahorita me muero de ganas por perder la década que viene después de eso a la crisis del cambio climático. Ya saben lo normal. Muchas gracias. Yo soy Ophelia Pastrana.